Muchas gracias a Eloisa que estuvo por aquí dirigiendo el programa, un aplauso a Eloisa también Mi hermana Elia por primera vez al comité de la opinión, también por ahí está mi hermana Elia y a todos juntos, muchas gracias Por ayudarnos a Arlin, a su hermano, a todos, muchas gracias por esta colaboración, nos ayudan por favor Gracias por ver el video 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 Bravo